En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio destacaron los emprendimientos que se llevan a cabo en la región sur, pero al mismo tiempo ven la formalidad de algunas empresas como uno de los aspectos por mejorar en la zona y así ver frutos más positivos. Es una región que tiene un nivel de emprendimiento muy importante, queremos por supuesto ayudarle a las empresas a superar sus brechas de formalidad, eso es muchas veces lo que me encuentro de forma recurrente, empresas que han dado algunos pasos hacia la formalidad, pero que todavía tienen otros pendientes y hemos sido insistentes en señalarle a las empresas que la formalidad es el primer paso para el acceso a mercados. Muchas de estas empresas tal vez están vendiendo en un margen más pequeño, están vendiendo en sus alrededores o con poblaciones conocidas. Otro de los puntos muy importantes que destacó la Ministra de Economía en su más reciente visita a Pérez Celedón es la innovación. De empresas que sí han venido innovando en la región y eso es verdaderamente significativo para nosotros, porque se está innovando no solo por ejemplo en alimentos, sino que también en la prestación de servicios, especialmente porque tenemos algunos de los cantones de la región Brunca que ciertamente están muy alejados de San José y que se les hace muy oportuno poder encontrar un nicho de diversificación para prestar servicios a las personas que ahí habitan. En el año 2017 fue un buen año para la zona sur en cuanto a avances y eso lo destacaron en el MEIC. Hemos avanzado significativamente, por supuesto que todavía enfrentamos retos, eso no lo podemos ocultar, pero sí hemos visto un nivel de participación importante en los distintos programas que se desarrollan y también por supuesto en la demanda que recibe el Ministerio de Economía en términos de acompañamiento y servicios. También hemos tratado de ampliar la capacidad de trabajo entre las instituciones desde una perspectiva intersectorial e interinstitucional y eso también nos ayuda a poder acompañar mejor las empresas. Creo que los proyectos que se están haciendo desde la perspectiva regional, también con la colaboración y facilitación de INDER, nos acercan muchísimo más a ese salto que queremos dar de trabajo más colaborativo. Los aspectos por mejorar están bien identificados desde la cartera de economía, en una zona con mucho potencial para explotar. Sí tenemos que mejorar en términos logísticos y esto definitivamente no es un tema que le compete solamente al Ministerio de Economía y también tenemos que prepararnos mucho mejor y eso sí requiere una visión compartida donde se integren incluso los gobiernos locales y otras gobernanzas a nivel territorial para poder prever cómo vamos a enfrentar de una forma mucho más resiliente los efectos del cambio climático. Creo que esto no sólo nos queda claro después de los acontecimientos que hemos vivido recientemente, sino que además nos lo deja claro porque le impone otros retos a la producción, a la competitividad regional y ciertamente al ejercicio del diseño de la logística. Así que ese es un reto importante. Pérez Celedón y la zona sur tienen elementos para seguir creciendo en temas económicos y por consiguiente traer desarrollo y beneficios para todos los habitantes.